El sábado para cenar me voy a empalmar un bocata de jamón, ¿vale? Con nuestro ajo. Con nuestro ajo. Y con nuestro ajo más, que hoy es sábado y hay que tener vitamina C. Para el pirulín. Y para que baje todo. Agua del grifo. O en catalán. Agua de la hijeta. Ya noto cómo baja. ¿Veis? Agua de la hijeta. Agua de la hijeta. Agua de la hijeta. Gracias.